Hola, ¿qué tal? Amigas, amigos, un placer saludarles como siempre, saludo amable y atento para todas y para todos y tengo la información, por supuesto. Oiga, pues, Ricardo Monreal no se aguantó en un programa de El Heraldo, así se llama, El Heraldo Televisión, que es de los nuevos canales que tratan de de pegar en lo que es fue o lo que es la televisión abierta que está de capa caída desde hace mucho, pero no es el tema los medios de comunicaciones, ya sabemos que son medios convencionales, donde Ricardo Monreal tiene, por cierto, muy buenos amigos, se le relaciona mucho con el dueño de El Financiero, digo, entre otros, pero fue en El Heraldo donde dice Ricardo Monreal, pues nadie se debe molestar, porque yo quiero ser candidato, se abre de plano y pues empieza con una serie de argumentos que pues que pueden hasta resultarle válidos, porque él dice que es fundador de Morena, que conoce al presidente desde hace veintisiete o veintinueve años, que tiene derecho a participar, que nadie se debe sentir lastimado, que nadie se debe sentir ofendido, si él limpiamente, así lo dice, de acuerdo a la consulta en medios de comunicación de lo que ha declarado Ricardo Monreal, no cabe la menor duda de que le dolió bastante el hecho de que el presidente no lo haya mencionado, también se la saca ahí mismo, así le preguntan, a ver, oiga, pero no lo mencionó el presidente, y dice bueno, es que él nada más habló de sus colaboradores, y no se supone que el líder de la bancada del Senado, de Morena, sea uno de sus colaboradores más cercanos, hay hielo, existe hielo, frialdad en esa relación de Ricardo Monreal, y no puede ser de otra manera, no cree usted que el presidente no se dio cuenta, de la jugada política que Ricardo Monreal hizo con fuerza social por México, o con fuerza por México, creo que se llama, donde Pedro Aces, uno de sus colaboradores, se prestó a ese juego, en el fondo querían ver si se convertían en el partido López Obradorista, esa habría sido la intención de origen, luego se dieron cuenta que no tenían el apoyo del presidente, y entonces se lanzaron a quitarle votos a Morena, esa fue la intención, la hicieron de Esquiroles, la hicieron de Judas, han traicionado a Ricardo Monreal, se le ha relacionado con cualquier cantidad de eventos, donde sus más cercanos colaboradores han cometido irregularidades, de hecho, no se olvida la delegación Coutemoc, allá donde operó el actual alcalde, porque él lo puso, Ricardo Monreal, allá donde se le señaló con Mónica Chantal Cuevas, la nueva alcaldesa electa por el PRIANRD, luego también se le relacionó con la señora Barrios, a la que detuvieron, y que está detenida todavía por pedir cuotas a los comerciantes en el centro histórico, es decir, Monreal trae una cola muy larga, pero él insiste, luego de que ayer se diera a conocer en la mañanera, que pues él no está en la lista de presidenciables, se incluyó a Rocío Nale, a Tatiana Cloutier, bueno, ya conoce los nombres, Juan Ramón de la Fuente, Olga Sánchez Cordero, ah no, Olga Sánchez Cordero no, Juan Ramón de la Fuente, quien más se mencionó, lo mencionó el presidente, a Marcelo Ebrard, a Claudia Sheinbaum, Tatiana Cloutier, quien pues por ahí están todos ellos, son a los que ha mencionado el presidente, se incorporó a Rocío Nale, y esto le dolió bastante a Ricardo Monreal. Ricardo Monreal salió pues en un programa de televisión a decir esto, nadie, nadie se debe, no debe a nadie lastimar, ni ofender, que yo aspire a suceder a Pablo, pues se me hace que le queda muy grande el saco, senador, no puede ya con la bancada de Morena, pero mire, esto es lo que declaró en el Heraldo Televisión, el coordinador de los senadores de Morena, todavía, el coordinador Ricardo Monreal, consideró que nadie debe salir lastimado, ni sentirse ofendido, si él le expresa sus aspiraciones para en su momento suceder al presidente Andrés Manuel López Obrador. En entrevista con Carlos Úñiga, adelantó que hará trabajo limpio dentro del partido Morena, de tal manera que pueda inscribirse y participar en el proceso de sucesión que se determine. Si bien no ha sido nombrado por el mandatario dentro de la baraja de sucesores, el zacatecano planteó que desde ahora se ve una contienda interesante. Voy a trabajar de manera limpia dentro de Morena, tratando de ganar dentro de Morena, no debe a nadie lastimar, ni tampoco preocupar, ni menos ofender el que yo aspire a suceder al presidente Andrés Manuel López Obrador. Será una contienda interesante y por eso antes no me apuntaré, dijo Monreal Ávila. No soy un ambicioso vulgar, ni lo voy a hacer nunca, pero sí me voy a inscribir en su momento al interior de Morena, como fundador de Morena y como militante de Morena para poder participar en el proceso de sucesión. En al menos dos ocasiones, AMLO ha planteado, el presidente Andrés Manuel López Obrador ha planteado en la conferencia mañanera quienes podrían estar entre sus posibles sucesores. Por el lado de Morena, Claudia Sheinbaum, Marcelo Ebrard, Esteban Montezuma, Juan Ramón de la Fuente y Tatiana Cloutier. En la segunda mención agregó a Rocío Nale, pero no ha incluido al senador Ricardo Monreal, no lo ha incluido. La respuesta que tiene Monreal a esto es que el presidente menciona a sus colaboradores, a los que él considera que son cercanos, pero no hay problema, yo no tengo ninguna dificultad para ese tema, no estoy preocupado ni ofendido, es su derecho mencionar lo que considere él prudente y conveniente, según Monreal. Y este es Carlos Zúñiga, el que hizo la entrevista que se llama Cámara de Origen y donde platicó con Ricardo Monreal en una estación de radio 95, 98.5 de frecuencia modulada del grupo El Heraldo. Pues ahí Ricardo Monreal sacó a relucir, pues que él sí se nota, al margen de que el presidente AMLO no lo haya mencionado, sí le dolió, le tiene que haber dolido. Un ego de ese tamaño del de Ricardo Monreal no se va a quedar quieto, él también quiere estar en la lista de sucesores, de posibles sucesores. Ya se había tardado, de hecho creo que anda divagando con las propuestas legislativas al considerar que se tiene que establecer lo que ya había olvidado la derecha o los contrarios a la cuarta transformación, el famoso apoyo de ingreso universal. Ricardo Monreal se reunió con Gabriel García Hernández, también se reunió con Cristóbal Arias, por acá lo tengo, es de lo más reciente que tiene en su Twitter, que Cristóbal Arias estuvo en Fuerza Social por México, ¿cómo no lo va a querer? Si es, pues fue su partido el que lo propuso como candidato. El senador Cristóbal Arias no fue candidato por Michoacán y entonces se fue a otro partido y está también el senador Gabriel García Hernández, el que dice, pues no, no es una tontería eso que dicen que yo le voy a quitar el puesto a Monreal, entonces no fue enviado a eso, bueno, muchos pensamos que sí. Ricardo Monreal es escritor de libros, a eso se dedica y ha dicho en más de una ocasión que pues tiene que escribir libros porque con esto de la austeridad republicana, pues no le va muy bien, dice que tiene desde 1997, 97, 24 años de conocer al presidente de la república, uno de sus últimos comentarios fue relacionado con este libro. Quiero comentar que hoy, el viernes 2 de julio, recién terminé el último de mis trabajos de investigación, que se llama otro campo es posible. Mi origen es campesino, fuimos 14 de familia en una comunidad que se llama Puebla del Palmar, cerca de Plateros de Fresnillo Zacatecas. Me siento muy orgulloso de mi origen y me faltaba escribir sobre el campo, para mí es una de las asignaturas pendientes en este momento. En el sistema agropecuario, en el agro mexicano, hay un anhelo y una esperanza de reivindicar al campo mexicano. Además, no es un problema, es un acierto, es una posibilidad de éxito. Muy lejos está de ser un problema, el campo es una solución. Y por eso escribí este libro que me lo va a publicar Editorial Porrua, y estoy a punto de enviarlo en la semana para que pueda comentarlo con ustedes. Otro campo sí es posible. Ese es el título de mi nuevo libro. Muchas gracias. Estoy por concluir la iniciativa, saldo mundo lo voy a ver, de reforma política electoral y otro más de reformas constitucionales y legales de los tres años. Así es de que tenemos bastante trabajo para el bien de quienes estén enterados y quieran conocer lo que pensamos acerca de estos problemas fundamentales. Considero que el campo, junto con la seguridad pública del país, son las principales asignaturas pendientes que tenemos. Lo vamos a resolver. Bueno, ahí tiene lo que declara, lo más reciente declarado por Ricardo Monreal, porque luego tiene otros, aborda otros temas donde realmente, pues, lo que aborda es tema político, incluso temas electorales. Lo raro de todo esto es que el presidente tiene derecho, como el mismo Monreal lo dice, a señalar a los que considera presidenciables. Debe ser muy duro para Ricardo Monreal, que se siente prácticamente el émulo o el aprendiz de el presidente López Obrador, que está convertido en un y ha consolidado un liderazgo muy fuerte en el país. Debe ser muy fuerte que no sea mencionado su nombre, y más por el presidente de la república. Porque a Ricardo Monreal le debe quedar claro que si bien el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, no se va a meter para nada en este proceso electoral, sí tendrá un peso específico a la hora de definir quién le sucedería o quién sería candidata o candidato a la presidencia de México. Concuerdo con la idea de que Ricardo Monreal ha construido amarres, que ha construido candidaturas, que ha peleado terreno al mismo partido Movimiento Morena, que ha ido en contra incluso del presidente de México, y que en su momento llegó a decir que era muy difícil sacar adelante las reformas que plantea el titular del Ejecutivo, como su abierta oposición a lo que es incorporar a la Guardia Nacional a la Secretaría de la Defensa Nacional. Así lo dijo abiertamente con los periodistas Álvaro Delgado y Alejandro Páez Varela. Luego habló de que posiblemente podría sacar adelante la reforma político-electoral, pero que él tiene su propia reforma, al margen de lo que presente Andrés Manuel López Obrador. Y la otra es la Comisión Federal de Electricidad, una iniciativa de ley que permitiría al Estado mexicano recuperar de manera más real y quizás ayudar al pueblo de México a tener mejores tarifas en cuestión de energía eléctrica. Él es Ricardo Monreal, es el nuevo candidato autoproclamado, dice que él sí quiere, aunque el presidente no lo mencione. Bueno, pues tiene su corazoncito, el que respira, aspira, pero de que está en el ánimo del presidente, eso es muy diferente. El presidente sí ha mencionado los nombres de quienes pudieran sucederlo, o quienes podrían ser candidatas o candidatos. Y para la mala suerte del líder de la bancada del Senado, pues su nombre no aparece en esa lista. ¿Será que le reclama al presidente? Pues estas declaraciones no dejan de ser eso, un reclamo. Un reclamo de ¿por qué yo no, presidente? ¿Por qué a mí no me mencionas, presidente? Y él dice, pues yo mero me menciono, Ricardo Monreal. No debe a nadie lastimar ni ofender que yo aspira a suceder, ni es molestia, ni es lastimar a nadie, ni es una ofensa que Ricardo Monreal aspire a ser candidato en 2024. Tendrá que en su momento, porque es fundador de Morena, pues quizás aclarar las cosas de cómo estuvo de ese partido Fuerza Social por México o Fuerza por México. ¿Por qué? Porque fue un partido que verdaderamente le quitó votos a Morena. Y esa fue la intención de origen, o era crear un partido paralelo a fin a Morena para poder catapultar una candidatura. Pues no se hizo, no alcanzó el tres por ciento de los votos que marca la ley electoral. Aparte, pues yo dudo mucho que tenga ocho candidaturas de gobernadores. Él no se metió a la elección, bueno, sí se metió en la Ciudad de México, donde no le fue nada bien a Morena. Y eso lo tendrá que aclarar Ricardo Monreal, con quien corresponde. ¿Sabe dónde se aclaran esas cosas, Ricardo Monreal? Cuando empiezan a salir en medios de comunicación, malo. Malo porque requiere de los personeros para hacer un anuncio que no va a caer nada bien, le aseguro, en el ánimo del presidente. Y digo, no porque esté peleado, porque está congelado Ricardo Monreal. Porque hay situaciones que no han quedado claras. Otra cosa es que no se trabaje con diplomacia. Si algo tiene el presidente es jugar al ajedrez político, vea cómo arregló a Jorge Ramos y a los que le pongan. Ricardo Monreal se autodestapa y dice, yo sí quiero. Y nadie se debe molestar ni se debe ofender. Nadie. Y tiene razón, nadie se ofende, nadie se molesta. Tiene mucho apoyo, tiene una base social, o tiene acuerdos con el PNRD, igual le va de candidato. Dice que va por Morena, bueno, pues eso es lo que él dice. Por lo pronto, pues ya le valió. Que el presidente no lo nombre, él se nombra solo. A qué caray con Monreal. Amigas, amigos, informadas, informados, yo regreso más tarde, sí, con más información. Nos vemos, órale pues, nos vemos.